Así es gente, ya salió la nueva actualización en Free Fire Y si amigos, todo lo que les dije durante estos días era totalmente cierto En efecto, es cine Amigos, el día de hoy vamos a ver todos los nuevos eventos, regalitos, todas las nuevas actualizaciones, todas las nuevas cositas que han añadido Porque la verdad pues está muy interesante, ya tenemos el emote de Spider-Man confirmado gratis También tenemos el emote de sombrilla gratis, también tenemos los aspectos gratis, tenemos el regreso de Kalahari Si, para aquellos que no sepan, Kalahari está de vuelta Y otra cosita muy interesante amigos, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero el día de hoy la actualización pues actualizó rápido Oye pues no demoró ni unos segundos, creo que fue al toque ¿no? Si, si Pero antes de comenzar con el video, quisiera mandar un saludito a Nox por hacerse miembro del canal Muchísimas gracias amigo Nox y pues nada, bienvenido Y así es amigos, muchos de ustedes me dijeron que iba a ser imposible Que no, no, Jorge estás mintiendo porque ese emote es de colaboración y nunca lo van a regalar Bueno, para ellos que no me creyeron, pues ahí lo tienen Así es amigos, el día de hoy Garena ya confirmó que el emote de Spider-Man Si, ese emote de sentido arácnido va a ser totalmente gratis para nuestra región solamente por hacer algunas misiones Un emote que la verdad pues estaba bastante bueno, es un emote que tiene efecto y todo La verdad que lo más impresionante de todo es que es un emote de colaboración Obviamente Garena nunca regala cosas de colaboración así con efecto y todo La verdad que eso sí está muy raro amigos, pero no me importa porque de todos modos tenemos el emote gratis Así es amigos, ya tenemos confirmado el emote gratis Pero sí, sí, para aquellos que me van a preguntar y cuándo llegará el emote gratis La fecha de la colaboración supuestamente va a llegar el 1 de junio, o bueno el 2 de junio Creo que es el 1 de junio Bueno, la cosa es que va a llegar durante esas fechas Y obviamente durante esa fecha va a llegar un evento del Spider-Verso Y obviamente ahí va a llegar el emote gratis, así que no se desesperen La cosa es que ya lo tenemos gratis, es decir, ya lo confirmaron Luego también tenemos este paracaídas amigos Que ahora sí lo pude ver bien y ahora sí puedo ver a los 3 Spider-Man La verdad me parecía un paracaídas pues simple que no tenía nada que ver con la colaboración Pero ahora que lo veo bien, pues sí, sí tiene que ver mucho con la colaboración Ya luego también tenemos la skin de la mascotita Sí, esta skin que ya les había enseñado igualmente Todo lo del calendario pues llegó al final y todo pues sí llegó amigos Oigan pues aquí tenemos la mascotita con su efecto y todo Ya luego también tenemos este nuevo mensaje que nos acaba de llegar a todos Sí, para aquellos que no lo han visto pues vayan a verlo porque acaba de llegar este mensaje para todos Aquí nos dice una disculpa por el evento que acaba de suceder Sí, había un bug en ese evento pues que no te dejaba reclamar los tokens Básicamente Garena se acaba de disculpar y nos acaba de dar todos 50 tokens de conejito Bueno, para aquellos que no pudieron canjear la skin de mujer pues vayan a canjearlo Ya luego tenemos también este evento amigos de fragmentos del cubo mágico gratis Pero, pero, pero pues no da nada ¿Qué pasó ahí? Bueno, seguramente durante estas horas se estará habilitando este evento Y así todos podrán reclamar sus fragmentos del cubo mágico gratis Claro, si es que le daste click al botón amarillo como te dije hace unos videos atrás Y ya luego tenemos lo que sería la confirmación de lo que ya les había dicho hace días anteriores Sistema de logros amigos Aquí tenemos la MP5 con efecto Es MP5 que ya les había enseñado que está bastante facherito Es un skin que muchos de ustedes me dijeron que no tenían skin de la MP5 Y pues les servía bastante Bueno, básicamente ya lo tenemos gratis y eso está bastante bueno Pero lo que muchos no me creían y me decían Bueno Jorge, que tú estás loco ¿Cómo van a regalar 12 motes en un solo evento? Bueno, aquí lo tenemos amigos El emote de sombrita de playa totalmente gratis Así es como ya se los había adelantado Pues este mote llegó gratis a nuestra región No, pero que ven mis oídos Mano, no lo puedo creer Sí amigos, ese emote que se queda quieto Que la verdad está muy pero muy bueno Es un emote con efecto y todo Que fácilmente podría costar unos mil diamantes Pero no, realmente Garena lo pensó bien Y lo va a dar gratis en este nuevo sistema Pero sí, sí, para aquellas personas que seguramente ya me dirán Pero Jorge, no puedo entrar al sistema Básicamente este sistema estaría llegando el 3 de junio a nuestra región Como lo pueden ver aquí Pues nos dice la fecha de cuándo va a estar llegando Todavía no está disponible Así que no se desesperen Porque durante estos días recién va a comenzar el nuevo sistema de logros Ya luego tenemos el siguiente evento amigos Compra mascotas con oro No olvides que a partir de hoy las mascotas se pueden comprar con oro Así es amigos, ahora todas las mascotitas Bueno, si vamos a la tienda como pueden ver Pues nos sale para comprar con orito También con diamante Pero no creo que ustedes hagan eso Básicamente pues como ya les había dicho anteriormente La tienda de mascotas era solamente con diamantes Pero el día de hoy ya lo acaban de actualizar y ahora es con oro Oye, pues la verdad que eso sí me sirve bastante Porque tenía mascotas que no tenía comprado Básicamente igual con los personajes amigos Y sí, sí, aquí quiero aclarar algo Espero, espero que no hayan comprado ningún aspecto Bueno, seguramente la gente me dirá Jorge, ¿por qué sigue con diamantes? ¿Acaso nos mentiste? Para aquellas personas que todavía ven los aspectos con diamantes Bueno, eso todavía es un bug Recién lo van a actualizar Porque pues si salimos de la tienda amigos Vámonos de aquí Vamos a personajes Vamos a enseñarles algo muy curioso Vamos a ver que tengo el personaje de Tatsuya Con mi ropita así puesto Es decir, con lo que yo le he puesto Pero para que tengan pues la ropa del personaje Vamos a inventario Vamos a elegir aquí Vamos a irnos al último Vamos a irnos a lo último amigos Vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar Aquí podemos ver que tenemos A ver, a ver, a ver, a ver Bien, les aparecerá seguramente esto Que será un círculo con una ropita Solamente le dan click a ese círculo Y ya les aparecerá el aspecto de Tatsuya ¿Cómo? Básicamente así hacen con el resto Es decir, con lo que sería pues el pantalón La cabecita o el polo Básicamente así hacen con el resto Y ya luego por último les estaría quedando así Es decir, todo el aspecto completo totalmente gratis Oye, pues yo no tenía el aspecto de Tatsuya Y ahora sí lo tengo amigos Gracias arenita Qué buena fue eso Qué buena, qué buena Me gustó Ya luego tenemos lo que sería la tienda de Token FF Sí, esa tienda con los tarjetitas rojas Aquí como pueden ver pues tenemos una skin ¿Qué sería esta skin amigos? De hombre La verdad pues no me van a negar Pero es una skin que está bastante bueno Oye, pues yo lo acabo de ver amigos Y la verdad que sí me gustó muchísimo Miren eso loco Joder, claro que sí A ver amigos, esta sería la skin No tiene nada de efecto Pero eso no importa Porque pues el diseño sí está muy bonito Pero ojito que estaría cobrando pues unos 200 tokens Bueno, no 250 Y ya amigos Por último como ya les había dicho hace días anteriores Hace meses anteriores Bueno, esto ya lo venía diciéndose mucho tiempo Kalahari por fin regresó a nuestra región amigos Y claro, claro Ustedes seguramente no se habrán dado cuenta Seguramente me estarán diciendo Jorge no mientas Bueno amigos, para que ustedes vean Vámonos aquí a lo que sería el apartado de duelo de escuadras Vamos a ver lo que tenemos mapas aleatorios Y justamente si vemos aquí Tenemos bermuda Next Terra Y Kalahari Amigos Miren eso Loco Oigan, es que de verdad amigos Uno de mis mapas favoritos Es que de verdad Siempre ha sido Kalahari Y por fin vamos a poder jugar Kalahari En duelo de escuadras clasificatoria Pero no solamente en duelo de escuadras Sino que también estuve viendo Y también está en clasificatoria normal Oye, pues eso sí está demasiado bueno amigos Agradecido con el de arriba Y así es amigos Ya estuve jugando unas partidas Ya me emparejó en el mapa de Kalahari La verdad que es un mapa Que no le han cambiado nada No sé si recuerdan Última vez que vieron a Kalahari Pues básicamente así lo han dejado Eso es lo mejor de todo amigos Algunos mapas sí le han cambiado Pues algunas cositas Pero Kalahari lo han dejado Tal y como estaba Gracias Garena Esta es la mejor actualización ¡Bong! 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 ¡Gracias!